¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este vídeo donde os quiero mostrar dónde empezó todo, sobre todo los que llevéis ya 3 años, casi 4 en el canal, os sonará. Este setup, este fondo, este armario ahí os sonará. Y sobre todo este encuadre, que yo me siento aquí y veis este encuadre, esta pared naranja y este fondo sonará. Y es que aquí fue donde empecé todo. Os quiero enseñar hoy dónde fue que empecé mi negocio, que me permite a día de hoy mudarme a Andorra, como ya sabéis, yo hace varios años en Andorra, ahora mudarme a una nueva mansión en Colombia. Os quiero explicar cómo pasé de aquí, para que veáis cómo empecé, a literalmente 3 años después mudarme a una mansión, pues de más de un millón de euros en Colombia. Aquí fue donde empecé. Esta es casa de mis padres. Si enfocas por aquí por abajo, vas a ver una escalera, y es que esto es la parte alta de la casa, ¿vale? Es como una segunda planta. Y aquí fue donde yo empecé mi agencia, ¿vale? Como veis, aquí está esto, y aquí está el ordenador. Este ordenador, que voy a probar a encenderlo, no sé si estará vivo ni siquiera. Vale, parece que ha muerto. Este no me insetaba. Yo aquí era principalmente donde estudiaba, donde jugaba videojuegos. Yo antes de emprender, pues jugaba mucho videojuego, jugaba League of Legends. Y aquí era donde me pasaba, pues, la mayor parte del tiempo. Me pasaban las madrugadas jugando con auriculares, con mis amigos online. ¿Qué es lo malo de esta casa? Y como habéis visto, no hay ninguna puerta. Entonces, todo lo que hablo, todo lo que digo, se escucha. ¿Qué pasaba cuando empezaba a tener mis primeras llamadas? Yo con lo que empecé, con lo que he empezado y con lo que hago dinero, es con mi agencia de marketing digital. ¿Qué pasa? Que si mis padres de repente entran de comprar, ¡Álvaro! ¡Baja a comer! Porque siempre estamos gritando de arriba a abajo. Algo que yo tenía que hacer era ir a donde estuvieran ellos y decirles, tengo una llamada en 15 minutos, por favor, cerraos las puertas, encerraos, no pongáis música. Y era una batalla continua. Pero aquí es donde empecé todo. Con un ordenador muy normalito. De hecho, es que ya veis que ni arranca, no sé qué con él me pasa. Una pantalla y una mesa cualquiera y una webcam. Aquí fue donde empecé y aquí fue donde llegué, en los primeros 45 días, a 3.000 euros al mes. En mi primer año con la agencia, a 8.000 al mes. En este ambiente que veis, de trastos, de ropa, de tal, de cual, que ojo, no está nada mal, pero aquí fue, como yo conseguí crear un negocio, de 100.000 euros al año. Para que seáis conscientes que no hay excusa realmente. Y en cuanto estuve en esas cifras, ¿qué hice? Mudarme. Me mudé entonces ahí ya sí, a mi tiso de Andorra, al que ya habéis visto, el que he ido amueblando poco a poco con mi propio dinero, me compré un coche, ahora nos mudamos de nuevo a una casota enorme en Colombia y así es como vamos, poquito a poco, progresando. Pero estos son los inicios, realmente. Esta era mi habitación. Como veis, una cama, un pequeño escritorio que les hice poner a mis padres para cuando necesitaba cerrar la puerta y no escuchar nada. Aquí era donde hacía. Lo malo es que aquí también se escucha mucho ruido, aquí no hay nada de aire, entonces, con puerta cerrada y ventana cerrada, literalmente he hecho llamadas y vídeos sudando. Ah, sí, de hecho hay algunos que tengo en Instagram que están grabados aquí, pero con este encuadre. Si te pones por aquí, el encuadre era más como así, de frente. Yo estaba aquí sentado y explicaba algo, cualquier cosa. Aquí pues alguno de los libros que me quedan aún, ¿no? Pues de desarrollo personal para hombres, de ventas, la rícopa de pobre, este de Swallows, sobre mentalidad y concentración. Y aquí es donde yo me despejaba muchas veces. Salía a despejarme o me sentaba aquí a que me diera un poquito el sol. A la mañana, sobre todo, un ratito sin camiseta, recibiendo sol, escuchando mi podcast, desayunar aquí fuera, respirar. O después de una llamada de venta, pues, bajarme y reflexionar a ver qué podía hacer mejor. A veces incluso me he bajado del portátil aquí y he trabajado aquí. Este es un lugar también que me gusta mucho realmente. Y por eso también echaba en falta el cambiar la casa de Andorra, porque aunque tengamos una terraza muy grande, esta naturaleza, un poquito, pues, ahí, aunque sea solo un césped y dos árboles, ¿no? Pero ya solo eso da mucha paz. Por eso ahora en la nueva casa, creo que tiene mil metros cuadrados, todo de jardín, de piscina, porque eso siento que da mucha conexión. Sobre todo para nosotros que trabajamos en casa, el poder dar un paso y estar un poco en el aire libre te ayuda mucho. Aquí es donde empecé todo y donde nos ha permitido llegar a donde estamos hoy y todo lo que queda por delante. Así que, chicos, os lo quería mostrar para que vierais que es una mesa, una silla normal, un ordenador, una casa llena de trastos y todo normal. Realmente, pues, de una familia humilde. Así que, chicos, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. A ver con mucho toda la compañía. Dejadme un buen comentario. Escribidme un mensaje en arroba álvarosánchez. Estamos en contacto. Chao.